Herramientas para el cuidado y la creatividad de las defensoras de derechos humanos. Hola, bienvenidas. Mi nombre es Sandra Torres y soy integrante de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México. Y les voy a compartir una técnica de masaje. El masaje de relajación y antiestrés beneficia el cuerpo de forma completa. Incrementa el flujo arterial y reduce el dolor y la tensión muscular. Es una técnica manual que se realiza de forma lenta, con presiones firmes y progresivas. Lo que buscamos en general es darle descanso al cuerpo y descargar la tensión. Podemos aplicarlo en todo el cuerpo o dedicarnos a una zona en específico. Puede ser la espalda, la cara, el cuello, los brazos y las piernas. Para iniciar a practicar y aprender algunos movimientos básicos de esta técnica de masaje, lo primero es que busquemos comprar algún aceite o crema. Podemos comprar aceite de almendras, aceite de sésamo, de uva o de coco. Podemos utilizarlo natural o con alguna esencia. Puede ser esencia de lavanda, de manzanilla o de bergamota. También es importante crear un ambiente. Si vas a darte un automasaje o un masaje acompañada, puedes crear un ambiente. Recuerda que darnos un masaje es un acto de amor. Entonces saca las velas, pon música de fondo y empezamos con la técnica de masaje. Como recomendación, si tienes las uñas largas, tienes que tener mucho cuidado al dar el masaje, para no lastimar la piel de tu compañera o compañero. También te recomendamos que cuando des masaje en las piernas, debido a que muchas veces tenemos várices, debemos de dar un masaje suave y lento. Y recuerda como el masaje de relajación y antiestrés no es un masaje profundo, sobre todo en la espalda, ten cuidado de no masajear la parte de la columna. Les enseñaré tres tipos de movimientos básicos, deslizamientos, amasamientos y percusiones. Los deslizamientos nos ayudan a aplicar el aceite, a calentar el músculo, a identificar las zonas de tensión, además que brinda descanso rápido y quita tensiones. Debemos darlo suave, lento y uniforme. De los deslizamientos les enseñaré el deslizamiento simple y el deslizamiento digital. El deslizamiento simple se hace con toda la mano y el deslizamiento digital se hace con las yemas de los dedos. Amasamientos. Estos movimientos nos ayudan a profundizar en la zona que trabajamos. Es similar a amasar pan. Se emplean ambas manos y los dedos manipulando y comprimiendo áreas particulares, trabajando de manera rítmica para soltar la rigidez y la tensión en la parte superficial y profunda del músculo. Los amasamientos que les voy a enseñar es amasamiento simple, que es como si estuviéramos amasando pan. Y el amasamiento nudillar. Esto se hace con los nudillos de los dedos moviéndolos en forma circular. Percusiones. Consiste en dar golpecitos suaves en diferentes partes del cuerpo, con los dedos o con las manos. Mejora la circulación y estimula. Los movimientos deben ser rítmicos, breves, rápidos. Con estos movimientos vamos a restablecer o reactivar el cuerpo. Les voy a enseñar lo que es la palmada plana. Es como si estuviéramos dando un aplauso sobre la piel del cuerpo. Y la palmada cóncava, que se hace como un huequito en nuestra palma y lo vamos a aplicar sobre el cuerpo. Antes de terminar tu masaje, no te olvides de hacer deslizamientos simples en todas las áreas que hayas trabajado. No te olvides de hacer deslizamientos simples en todas las áreas que hayas trabajado.